Bueno, queridos amigos, estamos aquí con Rian Sárez Zafra, que presenta su primer libro. Sí, le preguntaba al viento. Le preguntaba al viento, que es un libro de… Poemas, es un poemario. Es un poemario y estás aquí con todos tus amigos para presentar este libro. ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosquillos te corren por el cuerpo? Pues es intescriptible porque la verdad me siento arropada de toda la gente que quiero, de verdad. Especialmente la familia, mis amigos, realmente de lo que trata el libro. Efectivamente, a eso lo llevamos. Cuéntame un poquito, ¿de qué va este poemario? Pues como te decía ahora mismo, sobre el amor especialmente, el amor a mi familia, a mis amigos y a la amistad. ¿Cuál es el poema que más recuerdos te puede traer? Ay, me lo pones un poco difícil. ¿De eso se trata? Un poco difícil. ¿Ante tu manto? Uno de ellos, a nosotros también. Templa su corazón en la penumbra, luego por aquí le negaron amar, pero bueno, estos son cosas mucho de amor y desamor, ¿no? Sí, un poquito. ¿Podemos recitar algo? Yo soy muy mala, ¿eh? Yo no me atrevo. ¿Tú te atreves, Juan? Estoy aquí con también que nos acompaña Juan Agustín Navarro, que es el alter ego de Tina Greco. Muchas gracias, buenas tardes. Yo no sé si me atrevo, porque me tiene atacado los nervios, ¿eh? ¿Por qué? Porque llevo una semana dándome un palizón. Pero sí, sí. ¿Atraves el libro? Sí, quiero que leas un poema. Sí. Oye, ¿me dais algo para beber? Es que tiene la boca seca. Tiene la boca seca. Parece que estoy en Sálvame de Luz. ¿Cuál vas a leer? ¿Te parece bien este? Vale, venga. Espérate. Que gato sin guantes, ¿no? Cazarratoria. Bueno, mientras tanto, que se ponen las gafas, estamos con otra autora que nos acompaña esta tarde, que es Alejandra Irene Diel Urriza, que ha escrito El alma del camino. Bueno, pues ya aprovechamos, ¿no? Todo un tirón. Hacemos un tres por uno. Y me cuéntas un poquito de qué va tu libro. Bueno, mi libro es... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Mi libro va sobre mi vivencia del camino de Santiago de Compostela. O sea, hice el camino completo desde Roncesvalles hasta Santiago y cada capítulo del libro es un día de mi camino, ¿no? Entonces, cuento las vivencias mías en el camino y los encuentros con otros peregrinos que encontré en el camino. Yo creo que el camino es mágico y entonces intento contar en el libro la magia del camino. Muy bien, muchísimas gracias. Ella es Alejandra Irene Diel Urriza y este es su libro que podéis comprar. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden pedir en librerías y lo pueden comprar en Letrame, que es la editorial. Y también en librerías y en Amazon también. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Ya te has puesto las lentejuelas? No, oye, hablando de lentejuelas. Un poquito de agua. Hablando de lentejuelas. Un poquito de agua. Hablando de lentejuelas. Me vais a disculpar, por favor, me vais a disculpar un momentito, porque antes de leeros el poema de Rian, yo he hecho una presentación. Anoche la estuve escribiendo y me gustaría, por favor, que lo escuchárais. Lo que mi familia siente hacia esta familia. ¿Os parece bien? Vamos a presentaros, le preguntaba al viento, de Elial Ediciones. Rian Seyres Zafla. Buenas tardes y bienvenidos. La dirección de Dajuda y un servidor, tenemos el honor de presentaros este maravilloso libro, ópera prima de mi querida amiga Rian. Es un verdadero placer para mí, insistido en su realización, pues dentro de este libro no solo hay palabras unidas, ni versadas. Detrás hay una mujer valiente, hay una mujer generosa y tremendamente sensible. Muchos años escribiendo y guardando unos sentimientos hermosos, de los que hoy podremos disfrutar todo aquel que crea en la belleza de estos versos. Creados con la cabeza y escritos con el corazón. Así es esta maravillosa mujer, Rian. Creo que para muchos será sin ninguna duda su libro de cabecera. Y en momentos especiales, releerlo hasta satisfacer el sabor de la dulzura y la fuerza que nuestra amiga Rian Seyres ha creado para compartir con el resto de nosotros, los mortales. En este hermoso poeta no encontraréis ni odio, ni rencor, ni siquiera dolor. De su alma ha surgido solo y únicamente belleza. Espero que os deje un buen sabor de boca para animarla a que nos regale más pedacitos de su alma. Gracias, Rian Seyres, Rian, para mí, por estar en los corazones de mi madre y mío, que sabes que formas parte de ellos. Contamos también con la presencia de esta gran poetisa, Alejandra Irene Diel Urrista. Del director, productor y periodista, escritor y autor del libro El muchacho de los ojos azules, Juan Dresen. Y presentaros mi libro Crónicas de un transformista, 1978. Una época muy difícil en nuestro país, en plena transición, para unas personas que solamente queríamos dar arte y hacer sonreír a las personas que iban a las salas a vernos. Dar gracias a Juan, el marido de Rian, a Juan Lu y a David, sus hijos, y a nuestro querido Dani, que sé que hoy está junto a nosotros para ver solamente el éxito de su madre. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero no te vas a librar de leer el poema. Así que... Hemos hablado de lentejuelas y tú has enlazado con las lentejuelas. Así que vamos a enlazar y vamos a leer uno de los poemas para que los que están aquí presentes y los que no están también, porque luego esto lo van a ver luego, que sepan de la calidad de los poemas, de este poemario de Rian Sárez Zafra. A mí me gusta más Rian. Rian, pues Rian, Rian. Rian para los amigos. Rian. Rian. Ando Rian. Y además, a partir de hoy, espero que deje al marido y a los hijos tranquilos y a los clientes, como no sabéis. No os podéis imaginar qué semana llevamos. Perdona, no me acordaba de la cámara. Como no me he dado pómulo... ¿Lo leemos? Lo leo. Lo leo. Esto es una... Ah, quiero... ¿Te parece bien? Vale, pero antes decir una cosa. Agradecer a todos vosotros, ojo, clientes, familia de Juan, que ha venido exclusivamente desde Galicia, una tierra muy querida por Madrid, ojito. Si no, no teníamos a Juan todos los días dándonos el coñazo a las ocho de la mañana, ¿eh? También te digo, él dice que está levantando poña. Es una de las maravillas que podéis encontrar en este libro, sí. ¿Te has colocado las lentejuelas? Se llama Que Largo Caminar, ¿vale? Que Largo Caminar. En cuanto a las flores rojas, amarillas, azules, un largo de espinas y tardos. Un camino de espinas, tardos. Que Largo Caminar. Parecía que nunca iba a llegar. Que luego caminar. Cuántos silencios, nada que preguntar. Que Largo Caminar. Cuántas noches de sueños. Que Largo Caminar. Despierta, vamos a caminar. Hoy no podemos parar. El tiempo, tenemos que caminar. Qué Largo es Caminar. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir un poquito más con Zafra. Porque ya no sé si decirte Rian o Rianza. Bueno, va. Aparte de lo que este libro cuenta, que sabemos que son vivencias tuyas. Y que, bueno, que está hecho a base de vivencias, inspirado en vivencias. ¿Quieres decirnos algo que yo no me atreva a preguntarte y que tú nos quieres contar? Pues, no se me ocurre ahora mismo nada. Pero lo que más, en este momento, lo único que se me ocurre decir, dar gracias a mi hijo que no está aquí. Y que estoy segura que está en un huequecito entre nosotros y a mis padres. Y nada más se me ocurre eso. Y dedicaros este libro a todos, que espero que sea de vuestra satisfacción. Y lo podréis disfrutar, porque lo he hecho con mucho amor para toda la gente que quiero. Y para la que lo he leado. Bueno, pues ahora vamos a lo práctico, ¿no? A ver, pues ahora dinos dónde se puede comprar, que es de lo que se trata, de vender. Ahora mismo también. Aparte de que, como dice Juan, ahora mismo, pues lo tenéis en Amazon. Lo tenéis en Editoriales Aliar Ediciones, en El Corte Inglés, en FENAD y en La Casa del Libro. Y creo que tiene que estar en La Casa de Todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti por regalarnos tu arte, tu escritura, tu literatura. Y ya lo sabéis, chicos, tenéis que comprar este libro. ¿Vale? Besitos para todos. Encantados de estar aquí. Rumores, rumores, JTV, Spain y Miami TV. Un aplauso. Vale. Yo tengo una cosa pendiente. Juan Luis me ha dicho que me matas si le grabamos. Pero es que es tan guapo. ¿Dónde está Juan Luis? Un momento. Como su hermano David. Pero no quiero que el resto de la semana me joda el café. Así que me gustaría hacerle una pregunta a Juan, al marido de Rian. Ven aquí. Este señor que veis aquí es un caballero. Un caballero fantástico. No lo conoce, ¿verdad? Nadie del barrio. Por eso tiene todo el barrio respeto hacia esta casa. Y a mí me gustaría, aparte de que me vas a matar cuando pase el miércoles, que hayáis dormido ya todos. ¿Qué te parece? ¿Qué sientes al ver a Rian? Me siento muy feliz porque es una cosa que ya hace muchos años ya va intentando sacarlo a la luz y nunca me ha hecho caso. Gracias a ti, a tu ayuda, pues ahora se ha atrevido a hacerlo. Es muy grande, se lo merece todo y es una persona muy especial para mí. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ahora yo me despido de las cámaras y le dejo el puesto a mi compañero, que va a hacer por aquí algunas preguntitas a todos los que estáis por ahí. Así que no os vayáis. Podéis ir pasando por la mesa para que quiera adquirir el libro, ¿verdad? Le preguntaba el viendo y seguimos en esta magnífica presentación. Así que, pero qué mejor manera de hablar con los hijos de la escritora, a ver cómo se sienten ellos y qué opinan sobre este libro de su madre. Así que no sé por dónde se pasa, eso sí que yo no lo sé. Si es por aquí, es por ahí. O nos metemos por ahí. A ver, chicos, vinieron para acá. O me puedo meter, ¿me puedo meter? Es un segundo. Bueno, me voy a meter, me voy a escapar. Me voy a meter aquí. Aquí estoy. A ver, un segundito. Ya que me meto y me pongo aquí en el medio entre estos dos chicos, aquí en el medio yo. Hombre, no pasa nada. Los hijos, la mamá, ¿eh? La mamá ha hecho un libro precioso, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Yo, David. David y Juan Luis. Y Juan Luis. ¿Qué opináis sobre el libro de vuestra madre? Opino que ya sobra, que está contenta, porque lleva muchos años haciéndolo, intentándolo, por lo menos. O sea, lleva, pues, llevará cinco años fáciles de que escribe que no lo saca. Pues eso. Muy contenta, la verdad. Ella está muy contenta, la verdad. Está bien. Pero vamos, yo lo poco que he leído está bastante bien. Yo no sabía que escribía así, la verdad. Porque se lo tenía callado, lo hacía por las noches. Y la verdad que yo no sabía que escribía así. Escribía así. ¿Qué mujer es ella? ¿Cómo definirías tu madre? ¿Cómo la definiría mi madre? Súper buena persona. Lo preguntamos, ¿sabes? Muy buena gente, muy buena gente. La verdad que sí. Sí, sí. Hombre, no porque yo sea su hijo, pero la verdad que buena gente. Aquí la tiene con nosotros, echándonos una mano, aún perdiendo a mi hermano vaya como lo perdió y ahí está, sale para adelante. Sale para adelante. Es una mujer muy luchadora, la verdad. Pero muy luchadora. Muy luchadora como debe de ser, ¿no? Sí, hombre, ya te digo, ya te digo. Y yo, claro, intentamos ayudar entre todos un poco. La verdad que sí, muy bien. Es una buena mujer. Bueno, ¿tú qué opinas de esto, del libro de tu madre? Pues, hombre, yo cuando lo leí me emocioné. Me emocioné mucho, pues, porque... Por la situación familiar también un poco, por lo que hemos vivido y... No ha sido fácil. Hay que parar de vez en cuando. ¿Le ha ayudado mucho ahí al libro de salir de todo lo que ha pasado a vuestro alrededor? Le ha ayudado. Yo creo que le ha ayudado mucho porque es una forma también de... De desquitarte un poco de lo que llevas dentro y que hay a uno y... Yo creo que le ha ayudado. Le ha ayudado mucho, la verdad. Oye, una última preguntita. Vente más cerca, vente más cerca. Una pregunta última. Cuando erais pequeños, ¿vuestra madre os leía? ¿Pero en la cama? De cuentos, sí, por ejemplo. No, no, no ha sido de leer. Tampoco hemos sido nosotros de cuentos y tal. Pero sí, pero como madre es un ejemplo, una luchadora y... Mira, con lo del libro yo creo que... Tú has podido leer ya el libro, ¿verdad? Sí. ¿Y bien? Sí, lo que pasa es que como hay mucha poesía para mi hermano y... Por desgracia tuvimos que perder y... Se te hace un poquito difícil. Lo importante es que tenemos que recomendar ese libro, señores. Que se puede encontrar en Amazon, en las librerías, a cualquier sitio. Bueno, mientras pincho en internet lo pueden encontrar, imagino ya, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, decirnos dónde estamos, porque esta presentación no está a cualquier sitio. ¿Dónde nos encontramos? Aquí en Bardajuda, aquí en San Blas. Bueno, en San Blas, Baracuda, aquí estamos. Bueno, chicos, pues os dejamos aquí, os lanzamos muchísimos abrazos y muchísimos besos. Adiós. Y seguimos con una amiga íntima de aquí, de nuestra artista de hoy. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella como mujer, como persona? Ya que eres amiga íntima. Bueno, soy amiga de hace muchísimos años y Rian tiene grandes talentos, sabe tocar la guitarra fenomenal. No me digas, en serio, música también. Sí, toca la guitarra, cocina muy bien, hace unos postres buenísimos y además escribe. Es una mujer estupenda, muy buena madre y muy buena esposa y buena amiga. Así que yo encantada de haber estado hoy en la presentación de su libro. ¿Tú sabías algo del libro o no? No. Había oído rumores pero no había sabido nada. ¿Te ha sorprendido el libro? Sí, sí, me ha sorprendido muy gratamente. Muy bien. ¿Te recomiendas entonces? Creo que es una valiente al haberse lanzado en los tiempos que corren y con estos amigos también, escritores, a hacer este tipo de lectura que hoy se lleva mucho, lo que es la lectura de poética. Muy bien. Pues seguimos ahí por aquí que tenemos otra amiga más a mi lado. Así es. Esta es una buena amiga. ¿Cómo te llamas, cariño? Me llamo Maribel y soy amiga, yo le conocí a Agustín, pues yo le conocía por Agustín, no por Juan. Y hace ya mucho tiempo, lo que pasa que no tuve la ocasión de verle nunca actuar. Pero ya lo has visto. He visto, no. Es una valiente luchando contra el tal. Sí. ¿Y qué tal te encuentras? Bueno, voy pasando etapas y bien. Bueno, con positividad y lucha todo se consigue, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Me he leído el libro de él, me lo he leído a sorbos, como él ha vivido los 30 años que ha estado. En dos tardes me lo he leído. El de Rian también lo tengo. El de Rian es más despacito, porque la poesía es más difícil para entenderla y para todo, pero muy bien también. ¿Qué te transmite a ti la lectura entonces? A mí, bueno, en el caso del libro de Juan, su experiencia, que yo no me podía imaginar por todo lo que había pasado. No me lo podía ni imaginar. ¿Ha descubierto otro Juan? Sí, 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 es verdad, sí. Desde aquí te deseamos toda la suerte del mundo, que goces de salud, que sigues luchando, que la vida es súper bonita, simplemente tenemos que mirarla por otra manera. Una valienta más, señores, y vamos siguiendo hablando con más gente por aquí. A ver, ¿a ver dónde nos llevan ahora? Bueno, bueno, ¿quién tenemos aquí? A ver, a tu madre, a tu madre. A ver. Hola, ¿qué tal? Bueno, no pasa nada. Aquí me pongo al lado tuyo. Ay, qué bien. Si me volviera yo joven. Bueno, me dejáis sentar. Eso es. Cuéntame, ¿cómo te llamas ante todo? Pues me llamo María Jesús. María Jesús, ¿cuántos años tienes María Jesús? Día pájaro. ¿Eh? Día pájaro. Día pájaro. Día pájaro. ¿Eso qué significa? La pedido suyo es pájaro. Ah, vale, vale, perdonadme. Como no soy de aquí, no lo he pillado. 86 años. 86 años. Y durante estos 86 años, ¿cómo has visto tu hijo crecer? Serse persona. Oye, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, muy bueno para todas sus hermanas, para sus hermanos, para su madre, su padre. Y este es el que murió su padre en brazos de su hijo. O sea, esto es lo más bueno que hay en el mundo entero. Se lo juro de verdad, ¿eh? Es tu corazón. Es mi corazón. El que cuidó a su padre. El que le ponía el dedote. El que le bañaba en casa que le tuvimos año y medio, pero ya le tuvimos que llevar a un sitio. Porque estaba mucha sangre y nos dijeron que en casa no podía estar. Y ahora me está cuidando a mí. Y él tuvo también que ya lo sabe lo que le dio. Te cuida bien, te cuida bien. Uy. De maravilla. Un tesoro. ¿Tú te esperabas que Juan iba a ser escritor y que iba a escribir libro y que iba a ser artista? Pues, no, pero él venía cuando venía al colegio ahí, cuando tenía 12 años, ya nos dijeron en el colegio, nos llamaron a su padre y a mí, que le teníamos que llevar a otro sitio. Porque él sabía todo lo de todo, que ya no le podían dar clase ahí. Que tenía que ser a otro sitio. Es decir, que ya él nacía ya para ser artista, para ser escritor. ¿Tú has leído algunas cosas de él? Yo me gustaba mucho bailar. ¿Y cómo lo hace? ¿Lo hace bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues mira, te voy a dar un minutito para que mandes un saludo para toda la gente que tú quieras. Tienes que mirar ahí, ¿vale? Ah, sí. Y saluda a quien tú quieras. A quien yo quiera. Exactamente. Bueno, empezando con mis hijos también, ¿no? Eso es. Eso, bueno. Ahí te ves. Pues, saludo. Un saludo para mi hijo Carmelo. Para sus hijos. Para... Para toda la familia. Para toda la familia. Para todos los nietos. Para los nietos. Y toda la gente de este barrio que nos quiere mucho. Muy bien. Y de estas personas de este barrio que son como sufrir nuestra familia. Nos quiere todo el mundo. Ay, la señora se está emocionando en estos momentos. Bueno, pero no pasa nada. Las entrevistas hago bien un poquito, pero molan después, ¿verdad? Sí, sí, bonito. Bueno, dame dos besos. Muchísimas gracias. Este señor es el hermano de Juan, de nuestro amigo de aquí de la juda, que han venido todos de Galicia, solamente para la presentación del libro. Y yo quiero agradeceros, en nombre de Madrid, vuestra presencia aquí. Gracias de corazón. Y que sepa que a Juan, todo el mundo le quiere. ¿Qué opinas de tu hermano? Juan es mi hermano y es ahijado. He pillado. Lo he bautizado yo. Ojito con él, ¿no? Yo soy su padrino. ¿Eres el padrino de él? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tienes? Yo, 81. Ah, muy bien. Entonces, él me ha engañado, ¿eh? Ah, es verdad. Me ha engañado, ¿eh? Dice que tiene 50. ¿Quién? Él. Hola, cariño. Tú también has venido de Galicia, ¿verdad? ¿Qué te parece? Bien. ¿Te parece bien que Rian haya escrito el libro? Sí, que me parece muy bien. Es hermoso, ¿eh? Sí, Rian es muy buena. Muchas gracias. Cariño, que eres muy guapa. ¿También has venido de Galicia? ¿Cómo te llamo? Sí, Elisa. Elisa. ¿Y qué te une a la familia de Juan? Soy cuñada. Cuñada de Juan. Soy la mujer de un hermano. Ahora estoy viuda, ¿eh? Pero eres muy guapa, ¿eh? Bienvenida a Madrid. Mirad, mirad qué cara más guapa. Esta señora siempre, siempre, todos los días viene aquí al bar. Y a mí me gustaría, ¿qué te parece que Rian? Rian es una persona buenísima, hace 30 años que los conozco y son todos muy buenos. Y mis hijos también lo aprecian mucho. Mi Alfonso, mi hijo Semari, mi nuera y mis nietos también. Le mando un beso a todos. Es una persona, esta señora es una persona súper educada y elegantísima. Me encanta. Gracias. Gracias, cariño. Gracias a ti, vida mía. Gracias. Mira, estamos... ¡Ay! Aprovecho a ella. Mira. Ella es una íntima amiga de Rian. Casi como hermanas. Como hermanas. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta, cielo mío, si me lo permites. ¿Qué te parece que Rian haya hecho esta maravilla? Pues es que esta maravilla la lleva haciendo desde que tenía 8 años. Somos amigas desde que éramos pequeñitas. Entonces lleva toda la vida... Yo conozco sus poesías de muchísimo antes de plasmarlas en un libro. Y dedicadas y de todo. Y tenemos muchísima amistad. Y nos hemos criado prácticamente juntas. Somos como hermanas. Yo, para mí, Rian, a pesar de ser íntimas amigas, es que es como una hermana para mí. Porque íbamos en el mismo grupo, las mismas amistades, en fin. De toda la vida. ¿Tienes una cara tan guapa? Ay, que tan buen rollo, que me encanta. ¿Me das un beso? Sí, claro. Vamos a ver cómo van las firmas. Vamos a ver cómo van las firmas, chicos. A ver, cariño, ¿cómo van las firmas? ¿Cómo van las firmas? Que no me dejan, corazón. Es tu día y te lo mereces. Muchas gracias, corazón mío. Tú sí que te lo mereces. Que eres una preciosidad. Esto sí que es una maravilla, centrarnos aquí todos. ¿Estáis bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Vas a comprar el libro? Ya le tengo, pero voy a comprar otro. Ahora para una amiga también especial. Para regalar suyo, una amiga especial. Me alegro, conocen mío. Me alegro. A ver este señor joven. Ven, vamos a ver. Ven, corazón. Buenas tardes. ¿Vas a comprar el libro de Rian? El libro, sí. Para mí y para mi familia. Somos vecinos de toda la vida. ¿Conoces a Rian? Sí, de toda la vida, de críos. Vecinos de Batearla. Me alegro. Un hombre guapo comprando poesía. ¡Ole! Gracias. ¡Esto es una enferrona! Venid para acá, chicos. Venid para acá tú quieta ahí. Venid para acá, ven aquí. Estos sí que son gente especial y me gustaría de darles un abrazazo porque estos chicos se merecen el éxito de vuestra madre hoy. Bueno, qué menos. Gracias a vosotros, Juanito. Gracias a vosotros. Y cuidado con esta que os engaña en el cambio. Que os da cinco euros menos para que echéis al bote. Gracias, cariño. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias por ver el video.